Cada día es un paso para entender que hay un respiro en el amor La canción que más sonó de cuentos la dediqué a Gabriel Yo a Gabriel hace 8 años que no puedo ver ¿No lo ves? No, no puedo Por decisión propia Por decisión propia no puedo Mira, una semana antes del accidente de Gaby Estábamos en el Roxy En el boliche Vos ya no tocabas con ellos, estabas compartiendo una noche No, éramos amigos Somos amigos, hermanos Y Gaby me dice Che, tengo una sorpresa Queremos que cuentos sea el soporte de Catupecu en obras Increíble Brindando, claro Seguíamos Alegre libre No, es que fue a la ley libre Porque Gaby tuvo el accidente Iba a hacer una obra normal Y cuentos iba a ser el soporte Es un dato que por ahí mucha gente no tiene Y entonces después con Gabriel Con Gabriel teníamos mucho afín a la literatura Y a la lectura Entonces veníamos hablando de los filósofos griegos Y Gabriel me dice una cosa de Picurio Me dice A mí no me importa Morirme Porque una vez que te morís Desapareces Es decir, no me interesa Y si estás vivo No me interesa Entonces cuando Gaby tuvo el accidente Es decir, un coma No inducido Perpetuamente Quedó en suspenso Para mí fue una cosa que me explotó la cabeza Y nunca pude entender Entonces yo Esta canción Habla de eso O sea Y es una frase espinosa Cada cosa quiere ser en su ser ¿No? Entonces como que Catupecure Bordea Ese sentimiento mío Con Fernando Que vino a cantar esta canción Mil veces conmigo Que después nos peleamos mil veces más Que estamos esto Pero cuando yo digo se acabó Se acabó porque Se acabó Esa Esa pólvora Ahora sí Te puede gustar Ahora bueno Yo creo que no existe más No Y si existe Los últimos discos son muy malos Pero no porque No porque Fernando sea muy malo O porque No hasta Gaby Volvés a irse en Gaby No Sino porque Imaginate flaco Si vos haces un proyecto Con tu hermano Sí Con ese nivel de conexión Pero un nivel de conexión Que vos no tenés idea Sí Que yo lo vi de cerca Y bueno Y está bien Qué sé yo Vos relacionás directamente El accidente Gaby Con la parte musical De lo que fue Catupecu Después de eso Digamos Claro Claro que Es que no hubo más No hubo más Catupecu Sí No hubo más nada Pero Para eso te digo Incluso Pero no lo digo por mí Sí Quiero que entiendas esto Por favor Porque yo soy una persona que Y vos me ves acá Y yo vine con mi llorcito No soy un rockstar Sí Para nada Le escapé a eso siempre Me fui a los 20 años En Catupecu Cuando Cuentos hizo famoso Me fui A mí no me interesa eso Sí Lo que yo digo es Catupecu sin Gabriel Ya no existe Pero cuando Catupecu Éramos nosotros los tres Eran tres tipos Que terminaban lágrimas En un ensayo Claro Llorando por un cover De O sea Eso Ahí está pasando algo Obviamente Estoy diciendo Esa gente Valía algo Y eso le llegó a la gente Eso le llegó a la gente Obviamente Bueno pero después La banda Es como dice Abril La banda siguió No sé si es la misma banda O no El nombre es el mismo No No es Pero cambia algo Pero escúchame De Catupecu Siguen diciendo que tocan bien No sabes que mal que tocábamos Era un desastre Fernando cantaba mal Gabriel Que era un gran bajista Estudió con Badalá Un gran bajista Tocaba como el orto Y yo tocaba como el orto De cebados Era un desastre Pero era tan fuerte Que la sensación era Guau Pero a la gente le llegó Esa energía El que está bajo el escenario Totalmente Yo me acuerdo un show Que hicieron en Si no me equivoco En la Rambla de Mar del Plata Había un escenario De match Y vos tocabas Con la batería arriba Ese escenario Lo llamamos nosotros Era nuestro Claro De ustedes Pero la batería estaba Como dos o tres metros arriba Era como un segundo piso Y vos te parabas A tocar el bombo En negras Y arengando a la gente O sea estabas como En un tercer piso Qué locos el show Claro bueno Era eso la energía Por eso ese espíritu Digo que es para mí Ese para mí es Catupecu Después nomás Es una conversión Y está buenísimo De hecho Ese disco de Catupecu Está magia veneno Y todo es un escaso Bueno eso te iba a decir Después ellos como que volvieron Y Gerling como batero Hizo una Me parece Pero volvieron más a tocar Ahí ya no había tanta electrónica Metieron más hits Metieron más hits Había otra cosa Lo que tenían que hacer Escuchame Para yo no me quiero Acabas de aclarar Por qué dijiste Lo que dijiste Y demás Pero también Bueno tocaste el tema de Gaby Nosotros lo teníamos anotado acá Lo de Gaby es una herida Un tajo En el medio de cualquier historia Y vos acabas de contar recién La conexión que tenían Previo a eso Y yo tenía anotado acá Tres cosas La primera Voy a invertir el orden De lo que tenía anotado Y creo que lo dijiste Si tenés alguna conexión Con él En este momento O qué tipo de conexión tenés Si no lo ves O sea ¿Cómo te conectás con él? ¿Dónde está él ahora En tu mente En tu corazón? Bueno A eso voy Porque te pasa Decís voy No voy Y te quedás ahí No sé Para mí fue muy traumático Todo Fue muy traumático A niveles serios Es decir A niveles de De padecerlo De padecerlo físicamente Claro Y No sé qué decir He escrito Ya te digo Felicidades a él Hablé una canción De un psicomágico Llamé con él Yo lo padecí mucho Lo sigo padeciendo Es una de las personas Las que más amo en el mundo O sea Si Son muy pocos Las personas que amo Y Gabriel Es una de esas personas Claro Para mí es terrible No me lo explico No lo puedo No lo puedo Pero cesar De una manera Que a vos te cierre la idea ¿No? No Y el día que se muera Y el día que se muera Va a ser el día más triste De mi vida Porque no Aún por el estado En el que está O sea Para vos En ese momento No fue el fin Que no está en ningún estado Claro ¿Qué es eso? No sé qué es Claro O sea Gabriel Es una persona tan sana Que probablemente Yo me muera Y él siga En este estado Sí Y era una persona Tan filosófica Y tan Y tan Este Profunda Que no lo sé Vos esa noche Que pasó el accidente Estabas en la noche Estabas en el medio De la noche En algún lado Te avisaron a tu casa No sé Porque digo Me llamó Martín Reda Que es un gran amigo Que fue manager de cuentos Sí Y A las horas A las dos horas O sea En medio de la madrugada En medio de la madrugada Sí Y fui obviamente Al hospital Yo estuve en los hospitales En Fernández De acuerdo La vigilia Esa Los días posteriores Hasta que se Baje un poco la espuma Una cosa muy loca Muy única Y cantábamos Y rezábamos Yo no soy Creyente Claro Y dio frutos Pero yo no puedo creer Que Gabriel Hoy en día Este vivo Como una cosa Que no entiendo Y no puedo No puedo entender Claro Claro No Es muy fuerte Es muy fuerte Pudimos tocar el tema Por lo menos Pero Sí Dijiste que le hiciste Una canción Con cuentos Sí Varias 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 Lo estoy relacionando Inevitablemente Con lo que pasó Con Cerati Más allá De los desenlaces Y demás Y recuerdo que contaban Creo que fue Mojo Que contó en algún momento Que fue y le cantó Una canción Por ejemplo No recuerdo cuál O mismo Seth y Charlie No recuerdo Que iban O que le hablaban O le cantaban canciones Y sentían como Algunos estímulos Que veían Gracias a eso Vos le pudiste hacer llegar La canción Sí Pero es que Yo les mostré los discos Gaggy fue el productor Del segundo disco de cuentos Sí Pero mirá esto Te voy a contar algo O sea Gustavo Con todo Con todo el amor Que tengo Gustavo Su problema Es el desenlace De accesos Sí De drogas De pucho Gaby todo lo contrario Por lo que vos decís Gaby todo lo contrario O sea Ni siquiera salió Sí Gaby tuvo un palo Con un auto O sea No es que se pasó Gustavo se pasó Con todo Y Gustavo Estuvo en coma Hasta que murió Gustavo Gustavo estuvo inerte Hasta que murió Gabriel nunca estuvo inerte Gabriel no está inerte Claro Y Gabriel Y quiero decirte esto En la rama del budismo En la rama incluso De ciertas creencias cristianas Esta idea de Exceder Y Lo físico Lo superficial Entonces Muchas veces me pregunté Este loco No sea tan Tremendamente loco Que justamente Está en un estado Tan budaico Que dijo Bueno La mejor manera De dejar tocar el bajo Para ser feliz Solo debes entender Que eres parte del dolor Todo el tiempo que perdí Maldiciendo las horas Cada cosa Quiere ser En su ser Y hay tantas cosas Que nos quedan Por hacer Para ser 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 Para ser